Música Te quiero decir con estas palabras Porque siempre persona mi boca no habla Yo no puedo decirte lo mucho que te quiero Aunque trato de alarte siempre me desespero Eres mi única mujer y mi único anhelo Y con esta canción puedo decir te quiero Lo que quiero es gritar para que me oiga el mundo Para que sepan todas que mi amor es tu y yo ¡Chicona! Música Te quiero decir con estas palabras Porque siempre persona mi boca no habla Yo no puedo decirte lo mucho que te quiero Aunque trato de alarte siempre me desespero Música Eres mi única mujer y mi único anhelo Y con esta canción puedo decir te quiero Lo que quiero es gritar para que me oiga el mundo Para que sepan todas que mi amor es tu y yo Música 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 Música